Amigos y hermanos que el señor les bendiga, bendiciones, bienvenidos a un video más de este canal, su canal, el canal de la bendición Miren lo lindo y maravilloso todo lo que se disfruta el vivir acá cerca de la playa, mire, hoy vamos a comer camarón pero jumbo Eso, que sabroso, ahí está, mire, que sabroso camarón, así que a disfrutar de camarón migado, oiga, camarón migado Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos muy bien amigos entonces a disfrutarte los camarones le vamos a aplicar un poquito de mayonesa para adornarlos mayonesa wow disfrutar de los camarones así en bolsa también le vamos a poner un poquito de picante pero al estilo guatemalteco acá miren como en Guatemala ya se me antojó muy bien entonces los vamos a probar delicioso está caliente para chuparse los dedos bendiciones aquí estamos disfrutando de camarones migados gracias Gracias.